Es muy probable que más del 90% de los seguidores de este canal jamás haya vivido alguna experiencia de índole paranormal. Si estoy equivocado, por favor ocupa acá los comentarios y escribe tu historia. Mientras tanto también está ese porcentaje mínimo de personas que han vivido experiencias muy fuertes, como fenómeno poltergeist, infestación o posesión demoníaca. Una de las preguntas que más se repiten es si yo he vivido algo similar, algo traumatizante, o he escuchado o he leído alguna historia de un tercero que me haya provocado incluso pesadillas durante la noche. Y la verdad es que sí, pero son pocas, son pocas las historias. Hace un año y medio aproximadamente yo estaba realizando directos por la plataforma de YouNow, ahí entraba gente X a conversar con nosotros de temas paranormales y una noche que recuerdo perfectamente bien, entró un hombre muy afligido diciendo que una sombra muy alta lo estaba siguiendo desde que era un niño y eso incluso llegó a afectar a su familia y a parte de su entorno y que era muy probable que mientras él, estando escondido en la habitación, hablando con nosotros porque se escuchaba que hablaba abajo, esa sombra estuviese por ahí merodeando, observándolo en algún rincón de la habitación. La verdad que todo ahí se tornó oscuro, inquietante, incómodo, más con los silencios que habían y nos generó algo, algo extraño que no sabría cómo explicar. Hace algunos días se comunicó conmigo para enviarme la historia completa, detallada en un correo y obviamente hoy la vamos a leer. Bueno, mientras tanto voy a dar un momento para que vayan a buscar algo para comer, para tomar, para que apaguen las luces, para que se pongan audífonos, abracen a su pareja, no sé, porque lo que viene ahora es bastante fuerte. Pero también hay que ambientar un poco. Ok Google, reproduce música terrorífica. Estimado Enzo, si te decides por leer este relato o mejor dicho, si llega a ti, te pediré por favor que guardes la máxima discreción en cuanto a mi nombre real o datos personales. La verdad es que no quiero ser conocido por nadie, solo darte a conocer lo que me ha ocurrido durante estos últimos años y de la manera que me ha afectado a mí y a mi familia. Actualmente vivo en la región de la Araucanía, al lado de Temuco. Me desempeño como docente y estoy casado. Tengo dos hijos y el mayor tiene 15 años y el menor tiene tres. Vivo con mis suegros y en ocasiones mi mamá me visita y mi papá está grave en el hospital, pero con buen pronóstico. La información que te doy ahora te ayudará a entender algunas cosas que explicaré más adelante. Intentaré serlo más breve y conciso en mi relato. Nací un 6 de abril de 1994, junto a mi hermana Megisa, quien se llamaba Bania. Mi familia se componía de mis padres, tres hermanas mayores, nosotros los mellizos junto a mi hermana y un hermanito de dos años menor que nosotros, quien tenía autismo. Por la consanguinidad de mis padres, mi mamá tuvo muchas pérdidas y algunos bebés nacían muertos. De no ser así, seríamos cerca de 12 hermanos. Cuando era niño, siempre tuve claro que mi familia era pobre. No nos faltaba la comida, pero siempre nos alimentábamos con lo justo, de modo que igualmente andábamos con algo de hambre. La genética y el parentesco de nuestros padres nos jugó en contra. Mi hermana mayor nació con asma crónica y es infértil. Mi otra hermana falleció a los 15 años porque sus pulmones no lograron desarrollarse y eran demasiado pequeños. Mi hermana Fernanda tiene un leve retroagnatismo y nació con los riñones pequeños, por lo que actualmente está en tratamiento de diálisis. Mi hermana Bania no nació con complicaciones, pero como éramos mellizos, yo recibí menos nutrientes dentro del útero y nací más pequeño y débil. Por último, mi hermano pequeño Tomás falleció un día jugando en la casa. Sin ninguna razón aparente, se desplomó en el piso y murió. A los 9 años jugando en el balcón de la casa de una vecina que daba hacia un sauce llorón, mi hermana Bania cayó y se golpeó la cabeza sobre las raíces sobresalientes del árbol. Y con la cara completamente destrozada, falleció. Ese fue el peor golpe que tuve en mi vida. Estando en tercer año básico, mis padres me cambiaron de colegio y sufrí bullying de todo tipo por mi manera retraída de ser a causa de la depresión que tuve debido a la pérdida de mi hermana Melliza. Desde pequeño me crié en una familia creyente. Íbamos a la iglesia algunos días de la semana y sobre todo los domingos. Provengo de una familia evangélica donde me inculcaron por cultura la existencia de Dios, en quien sigo teniendo fe. Pese a esto, desde que tengo memoria incluso antes de la muerte de mi hermana, he sido atormentado por un ente extraño. Es muy similar al de la imagen. Tiene forma de sombra grande como de dos metros y desde pequeño me sigue a todos lados. Los primeros dibujos de mi infancia no los tengo conmigo, pues fueron quemados por mi madre. Pero desde el colegio me mandaron a un psicólogo infantil, debido a que dibujaba esa sombra. En un principio pensaron que yo estaba siendo abusado sexualmente, pero no era así, sino que yo veía esta sombra y otras personas no podían verla. Se me aparecía fuera de la sala de clases, a veces en los pasillos de la escuela, y mi hermana era incapaz de verla. Tengo que decir que siempre ha guardado una cierta distancia, casi de 100 metros o más. A veces ha tenido acercamientos y cada vez que se acerca, baja la temperatura y me dan escalofríos. Me tiembla el cuerpo y comienzo a sudar, todo esto acompañado de un fuerte dolor de cabeza. Este ente me ha acompañado desde que tengo memoria, y si voy a trabajar me acompaña a la distancia. Si voy en un auto siento su peso encima del vehículo en el que me estoy desplazando, o siento que corre a la distancia para mantenerse cerca. En ocasiones estoy dando clases a mis alumnos y anda por los pasillos. Lo peor es que lo siento siempre. Ahora que escribo esto puedo sentir exactamente dónde está. Lo siento cada vez que como, cuando voy al baño, e incluso cuando tengo intimidad con mi esposa. A lo largo de mi vida he intentado por varios medios hacer que se vaya, pero esta cosa no respeta lugares sagrados. Cuando voy a misa con mi esposa, ya que ella es católica, la sombra es capaz de afirmarse en la estatua de la virgen en la catedral, y cuando hemos ido a los cultos de mi iglesia, se sienta descaradamente entre la gente sin reaccionar ante símbolos sagrados. No sé qué hace ni qué función cumple, porque no me protege. Solo se limita a observarme despierto y me provoca pesadillas persecutorias al estar dormido. De este ente hablé en un directo de YouNow, donde mi voz se quebraba por lo cerca que estaba de mí. Actualmente mi esposa me ayuda con esto, y no quiere que nadie sepa por miedo a las burlas. Lo peor es que al escribir esto me siento observado, por eso intento mantener la calma. Te explicaré ahora que el ente no viene solo. Mi mamá era capaz de verlo cuando vivía con ella, y me dijo que de alguna manera, yo también lo he notado, esta cosa crea una especie de infestación o pudrición que atrae a otros espíritus que nada tienen que ver conmigo. Lo peor es que yo los veo y atormentan a mi familia y al lugar donde vivo. Solo yo y mi bebé podemos verlos. Digo esto por mis suegros, mi esposa y mi hijo mayor, quienes sienten estas cosas, pero no las ven. Te podría dar una lista larga de cosas que he visto como personas afuera de mi casa, seres con formas extrañas que se ríen de mi bebé. Entes que son capaces de alterar objetos y meterse en ellos, como lo que te conté en YouNow. Cuando mi bebé veía dibujos animados y entre esos dibujos aparecían entes deformes a molestarlo. Manchas en mi casa, seres capaces de andar entre las paredes, caras flotantes, cosas volando en el cielo en pleno día, monstruos entre la gente caminando como si nada, siluetas de cosas extrañas en edificios y un largo etc. Todo esto me ha enfermado durante estos años. La peor parte la viví cuando estaba en casa de mis padres y esas cosas me tocaban, me arañaban y me golpeaban ocasionalmente. Sé que en este punto no creerás todo lo que te digo, pero no tengo una enfermedad mental, pues a pesar de que las demás personas no las ven, son capaces de sentirlas. El 2015 fui a Angol con unos amigos a acampar a una cabaña cerca de las canteras de Deuco y dormimos todos en una sola pieza y afuera había un pasillo. La casa completamente deshabitada, excepto por lo que estábamos en la habitación. Mis amigos narraron que a mitad de la noche bajó mucho la temperatura y yo tenía pesadillas. Mientras esto ocurría comenzaron a golpear la puerta bruscamente y David, uno de mis amigos, abrió de golpe y no había nadie. Estas y otras cosas pasaron en aquel viaje. Para intentar distraerme de estas cosas dormía con mis padres y así encontraba un poco de tranquilidad. Sí, siendo adulto tuve que dormir con ellos mientras vivía allá. Me refugié en el alcohol y las drogas un largo tiempo para no pensar en todo lo que me ocurría. Hasta que conocí a mi esposa, quien me entendió y hasta el día de hoy me acompañan esta agotadora forma de vivir, siendo hostigados por estas cosas. Si te preguntas si alguna vez conté lo que pasaba, pues sí, pero mi familia se rehusó a escucharme. Mi madre me apoyó, pero mi padre se enfadó mucho cuando intentaba hablar de eso. Ahora entenderás mejor esto. Mi madre me contó que a mi papá le pasaba exactamente lo mismo, pero a diferencia de mí, a él lo seguía un perro negro lanudo que lo atormentaba. Pasa que esto es una maldición de familia que viene de mi bisabuelo, el cual en palabras de mi abuelo materno hacia mi madre hizo un pacto que afecta solo a los varones de línea sanguínea directa. Te lo explicaré mejor. Mi bisabuelo, herencia de maldición a su hijo. Mi abuelo paterno, quien no sabía nada de esto hasta que también le pasaron cosas. Mi abuelo, herencia por consanguinidad a sus hijos, mi papá y mi tío. Tío, herencia a su hijo, mi primo. Mi papá, herencia a mí y a mi hermano menor fallecido. Yo, herencia a mi hijo de tres años. Si te fijas, no pasará a las mujeres, solo a los hombres de línea directa. Es decir, si tengo una hija y esta tiene un hijo varón, a él no le pasaría. Pero si mi hijo de adulto tiene un hijo varón, también pasa la maldición. Esto lo entendí cuando mi mamá lo explicó. Pasa que a cada uno nos persigue un ente diferente, que provoca distintas cosas. Mi tío se suicidó en 1980 aproximadamente. Según los relatos de los médicos, estando en el segundo piso, comenzó a gritar que algo lo perseguía y con su cuerpo rompió uno de los ventanales del edificio viejo del hospital y falleció al impactar en el piso. A mi primo lo persigue una mujer huesuda y él ha tenido la peor parte porque esa cosa ha intentado ahorcarlo. Cuando era más pequeño, su hermana mayor dijo que lo vio ser arrastrado por la ventana del segundo piso. A veces las sábanas parecían tomar vida propia y lo estrangulaban. A mí me pasó mucho que cuando falleció mi hermana conservé sus peluches, pero durante la noche mientras dormía, mi mamá se dio cuenta de que al dormir sentía que había gente hablando en mi pieza, pero en realidad eran los peluches que hablaban entre ellos mientras yo dormía. Luego de eso mi mamá los quemó. Y así han pasado muchas otras cosas más en mi vida y en mi casa que te contaré en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.